Tener que lidiar con un montón de problemas que antes no tenía, o esa mochila que había en la cartanía también. El estrés, me ha pasado que perdía la billetera y me ponía mal. ¿Dónde está mi billetera? Estaba acá la billetera, por ahí, delante mío, y sufría, y la presión. Gente que tiene expectativas sobre vos. Pero no te deprime la presión. No, no. Lo que te deprime es... Todo ese combo que hay en el tuyo. Tenés un estrés, porque tenés demasiada actividad. No poder responder a esas expectativas que vos te haces, y al no poder responder, te deprimís. Entonces, lo que tenés que cambiar son las expectativas que tenés sobre vos mismo. Y también, sobre todo, darle responsabilidad a la palabra depresión. No llamar a cualquier cosa. A un pibe como Frodo, se le acerca a una chica, a un chico, no sé. Esta me da bola porque pasé por gran hermano, y porque me sigue... Se puede hacer ese planteo. Pasan este tipo de cosas en este ámbito. Así que, por supuesto que alguien famoso o famosa se puede deprimir, por diferentes cuestiones. O un ataque de pánico. Pensar que porque estás en la tele no podés tener un ataque pánico, no te podés deprimir, no te podés probar mal. Y sí, al contrario, somos personas.